Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre, que no hace otra cosa más que amarte Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre, que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quise dejarte la tía Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te pedí ¿Cómo puede ser que tú, me hayas cejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú, me hayas cejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? Y yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora, tu amor, lo perdí Yo escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quise dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te pedí Y yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora, tu amor, lo perdí Lo perdí Y ya, 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 ¿Qué iba a decir si te perdí, ya te perdí después de todo? ¡Escucho! ¡Abruchador! ¡Ay, ay, ay! ¡Acabo pronto! ¡Escucho! ¡Escucho! DJ Danny